Y en el capítulo de hoy Sobre la oferta de Alofoque Que quiere colaborar con Lápiz Si Alofoque tuviera contenido no mencionara ni a Lápiz Ni a DJ Topo en su plataforma Ahí me gustó la propuesta Pero ofendiste a Lápiz como lo dijiste DJ Topo dice el por qué Lápiz Consciente Y Santiago Matías nunca van a colaborar Chequera vamos a verlo Sobre la oferta de Alofoque Que quiere colaborar con Lápiz Yo me curo Yo me curo, yo me curo Curao, 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 curao El líder no está actualizado Tiene que actualizarse Pero él le quiere hacer una oferta A uno que está batido que él dice El problema que vino de allá fue porque yo hablé de Lápiz Ahora él habla de Lápiz ¿Por qué tú hablas de Lápiz? No tiene contenido esta semana Está muerto, no tiene TikTok ¿Cómo es? Para hacer la entrevista, ¿qué tiene? Quiere preparar El contenido de esta semana No está mala la oferta Pero lo ofendiste a Lápiz con lo que escribiste Dijiste que tu empresa es más grande que la de él Tú quieres alianza, quieres tocar puertas Y te está diciendo que tú eres el duro ¿Eh? No, mi hermano, no Y le doy un mensaje Al público Que se deje engañada de la mentalidad de Alofoque Alofoque no tiene contenido esta semana Por eso mencionó a Lápiz Para venir mañana a las 12 Hacer comentario de Lápiz en el programa de las 12 De las 12 del día Que solamente él y Crita Casablanca y un par de gente lo escuchan Eso nadie lo oye En la noche vuelve de nuevo con la misma vaina Y vuelve de nuevo con la misma vaina Jugando con su mentalidad que está a Lofoque de ustedes Porque no tiene contenido Tú no ves que a mí me dedicó como tres programas Porque no tiene contenido Si a Lofoque tuviera contenido no mencionara ni a Lápiz Ni a Dilletop en su plataforma Porque él no quiere saber de nosotros Él de la mano usa nuestro nombre cuando le conviene Cuando está muerto de padre y madre Cuando no hayan que hacer Ahí me gustó la propuesta Pero ofendiste a Lápiz como lo dijiste Y hay que averiguar Porque tú estás ofreciendo demasiado de la república Hay que ver cuál es el porciento que tú tienes real de la cerveza Porque tú estás hablando Porque en la república hay muchísimos socios Son como cuatro socios que tiene la república Para tú hacer una oferta de la república Tú tienes que hablar con tus socios La república en un Instagram No es un canal de YouTube que tú haces lo que tú quieras Las empresas no se manejan así hermano Digo tú ofrecerle a una gente ¿Qué tú le ofreces a Lápiz de la república? Si tú no te gobieres la república La república tiene tu logo Tú eres el estratega Tú eres el estratega de la república En vaina, en promoción Pero cuando se habla de acuerdos Desde un porciento Hay que hablar con los socios hermano Y hay que ver si los socios apoyan a esa vagabondería Bórranos a mí a Lápiz de tu contenido Además tú no usas cuando no tienes contenido No estás mentir DJ Topo se equivocó en tres cosas señor En tres malditas cosas Lo primero en lo que se equivocó DJ Topo fue Santiago Matías habla de Lápiz Simplemente porque no tiene contenido DJ Topo lo que está hablando es mierda Porque el contenido de Santiago Matías Todo el mundo lo sabe Él lo sabe Todo el natra lo sabe DJ Navey lo sabe El contenido de Santiago Matías es hacer controversia Y tirarle a todo el mundo Tirarle mierda a todo el mundo Y todo el mundo sabe esto Hasta los fans lo saben Vitaly lo sabe Todo el mundo lo sabe Santiago Matías coge una temporada Para tirarle a cada quien A cada persona Por ejemplo Un día Una temporada le tira a Carlos Durán Otra temporada le tira A Lápiz Consciente Otra temporada le tira Al sujeto Otra temporada le tira Al doctor Otra temporada le tira Al mismo DJ Topo Santiago Matías coge todo el mundo Y le tira A lo que le puede tirar Le tira Le tira mierda Lo insulta Lo sube en el programa Crea controversia Ese es el trabajo de Santiago Matías Todo el mundo lo sabe Entonces Lo que dijo DJ Topo Fue una mierda No tiene sentido decirlo El segundo problema fue La segunda mierda Que dijo DJ Topo Fue Que Santiago Matías Ofendió a Lápiz Consciente Porque dijo Que su empresa es más grande Y tiene una distribución Mucho más grande Más poderosa Que La de Lápiz Consciente Lápiz Consciente No puede sentirse mal Porque le digan la verdad Y la verdad Es que Santiago Matías Es un empresario Mucho más exitoso Mil veces más exitoso Que él Así que Dije Que lo ofendiste a Lápiz Consciente Por eso que no va a ser No va a ser No va a ser colaboración contigo Obviamente A Lápiz Consciente Le conviene más Aliarse con Santiago Matías Que Santiago Matías Aliarse con Lápiz Lo único que aquí Santiago Matías Realmente no lo está haciendo Una oferta real Lo que está haciendo Es controversia La tercera mierda Que dijo DJ Topo Fue Si a lo que tuviera Contenido No mencionara Ni a Lápiz Ni a DJ Topo Eso es lo mismo Que el primer problema El tercer problema Es que DJ Topo Todavía parece que No entiende Que el contenido De Santiago Matías Es montar pilas Santiago Matías Le está salvando La carrera De Lápiz Consciente Y DJ Topo Te la salvó a ti también Que a los Fokers Se quedó sin contenido Imposible A los Fokers Siempre tiene contenido De su mente Tú me puedes llamar A los Fokers Me puedes llamar Que a los Fokers Me está cobrando Me puedes llamar Fokito Lo que tú quieras llamarme Pero es la realidad A los Fokers Tiene muchos años Tiene 10 años Creando contenido Es una máquina Si no hay contenido Se lo inventa Y eso es lo que está haciendo Con Lápiz Consciente Inventando ese contenido Luego viene DJ Topo Después le da A Carlos Durán Después le da Al Golito Dale like Y suscríbete al canal Porque vamos a seguir subiendo Más videos Así Vamos a seguir subiendo Lo disparate Que dice DJ Topo Check it out Nos vemos en el siguiente video